Andamos con un par de shorty, forrao de money Siempre estamos activos, siempre con los homies Andamos con un par de shorty, forrao de money El veneno que siempre nos pone funny Siempre estamos activos, siempre con los homies Estamos tan off que tu mujer nos llama honey Andamos con un par de shorty, forrao de money El veneno que siempre nos pone funny Siempre estamos activos, siempre con los homies Estamos tan off que tu mujer nos llama honey Andamos con un par de chori Forrao de papeleta de a dos miles En un penjao con los famosos drillers Buscando que yo maquine Borando por in Batman y no mire Te la dejo pisar por desafine Que tengo la conexión Andamos acá por tu ubicación A mi lado tengo un vaqueo que ha cogido la prisión Mi chori solo me dice Chris no coja la presión Que no te quiero via 30 en una red en la prisión Andamos con un par de chori Forrao de money El veneno que siempre nos pone funny Siempre estamos activos, siempre con los homies Estamos tan off que tu mujer nos llama honey Andamos con un par de chori Forrao de money El veneno que siempre nos pone funny Siempre estamos activos, siempre con los homies Estamos tan off que tu mujer nos llama honey Antes no teníamos na' mirando aquí Solamente mira de cuánto nos llegan los mil Antes llega pan de cien pero ahora son de mil Estas billes de nosotros quítense de este carril Pantel, Pantel, you know what Pantel Tú sabes que es lo que es que vestimos elegante Baby eso si no nos usamos diamante Andamos con un par de chori Forrao de money Forrao de money El veneno que siempre nos pone funny Siempre estamos activos, siempre con los homies Estamos tan off que tu mujer nos llama honey Para el becho fríjate Andamos con un par de chori Y Y Y Y Gracias por ver el video.